Yo creo que, como dijimos el otro día, yo creo que con eso se consigue pues que decisiones muy difíciles de arbitrar en décimas de segundo, pues que se tomen su tiempo y en 5 o 10 segundos pues tomen una decisión determinante pues obviamente te alegra para lo bueno y para lo malo en este caso.